Doctor, se habla mucho del hospital oncológico, que es un gran proyecto, que Nuevo Laredo va a lograr un gran avance, sobre todo de beneficio para la gente. ¿Qué pasó con el programa que se quería ofrecer? No es programa, es un servicio que se quería ofrecer en el hospital materno infantil. Incluso se hicieron actividades para contratar oncólogos. De esto le estoy hablando hace ya casi 4 o 5 años atrás. Ahorita está el hospital infantil con los servicios básicos. ¿Qué pasó con este proyecto? Sí, mira, todos los proyectos son proyectos muy buenos, que por una u otra cosa se van frenando por los presupuestos y que tienen que dar pasos bien fundamentados para crear esto. No puedes crear un hospital muy antiguo como es el hospital civil, hacer un hospital oncológico. Por eso primeramente tienes que tener la estructura y por eso está creando este hospital que ya fue una propuesta de gobierno aceptada y que el futuro gobernador también ya está trabajando sobre esto. Y bueno, el hospital oncológico y el hospital materno infantil se van a crear aquí en Nuevo Laredo. Son propuestas que tienen que hacerse en el curso de estos años. Entonces ahí sí ya con bases fundamentales donde vas a tener una estructura para un hospital y poder atender, no puedes tener un hospital como el hospital civil que da el servicio pero no tiene la infraestructura ni puede ser crecimiento porque necesita la infraestructura para un oncológico de radioterapias, quimioterapias, equipos sofisticados que requieren cierta ventilación, acomodo, distribución para esto. Entonces hay que tener, hay que estar pugnando porque se nos dé pronto el hospital oncológico para no tener a nuestros pacientes viajando a Monterrey o Victoria para un tratamiento. ¿Y cuándo iniciará este proyecto? ¿Qué sabe usted? La verdad son proyectos que van a entrar con la nueva administración y esperemos seguir para estar pugnando y apoyando, más bien apoyando para que pronto se nos realice el hospital oncológico en Nuevo Laredo.